¡Suscríbete al canal! ¿Cómo instalarla y su funcionamiento para que vosotros podáis usar vuestro teléfono a máxima potencia y de forma fluida? NoxCleaner es una aplicación que realmente me ha cautivado y la verdad es que me tiene muy contento porque tras el uso y el paso de los días, el móvil permanece a una potencia de nivel máximo, liberando el espacio que no necesitas para que tu teléfono funcione de forma óptima. En sencillos pasos se instala. ¿Cómo se instala? Pues muy sencillo, solo tienes que irte a la Store de Google Play de tu teléfono Android y teclear NoxCleaner. Una vez tecleado NoxCleaner lo único que tienes que hacer es simple y exclusivamente poner la aplicación a descargar y cuando se descargue la abres. Bien, una vez abráis la aplicación con vuestro smartphone de frente lo único que tenéis que hacer es darle a funciones comunes, si queréis ver todas las funciones, a escanear el teléfono para liberar el almacenamiento o a mejorar velocidad de memoria y bajado de temperatura CPU. Una guía muy rápida, por ejemplo, podemos acelerar la memoria con el acelerador de memoria, nosotros le damos analiza la memoria interna y te dice lo que quiere, lo que necesita el teléfono liberar. En este caso yo ya lo he liberado un montón de veces y lo tengo recién optimizado, ¿vale? Vamos para atrás, por ejemplo, queréis ver la temperatura de la CPU, pues os metéis en bajado temperatura de CPU, verificáis y vais a ver que vuestra temperatura está a 36 grados. Realmente increíble esta aplicación, muy diversa, funciona y lo más importante de todo, hace que tu teléfono, como estáis viendo en pantalla, vaya de forma fluida. No esperes más, completa y descarga la aplicación Nox Cleaner, gratuita a través de tu teléfono Android y a través de la Google Play. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Hoy os traigo, pues bueno, pues uno de los personajes que desde hace meses se lleva hablando sobre él y se lleva, pues bueno, pues intentando saber si va a entrar en el DLC o no. Se trata en esta ocasión de un mod, se trata de Gogeta Super Saiyan Blue. Hoy vamos a disfrutar de este grandísimo personaje aquí en el canal y vamos a hacer un gameplay, ¿vale? En la pantalla de Dragon Ball Super de la película de Broly de Gogeta Super Saiyan Blue vs Broly de Dragon Ball Super. Va a ser un combate realmente apasionante. Y deciros chicos que abajo vais a tener mi canal de Twitch y Mixer al cual me podéis seguir y a partir del lunes vais a tener directos, pues bueno, pues dándole bastante caña a lo que es el tema de Mixer y a lo que es el tema de Twitch, así que no os lo podéis perder, tenéis que seguirme y darle un buen like, por supuesto, a este vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita y sobre todo los likes que estáis dando a los vídeos realmente son increíbles. ¡Saiyans! Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos al combate más épico de la galaxia. Gogeta Super Saiyan Blue vs Broly de Dragon Ball Super. Bien chicos, como ya sabéis, en Dragon Ball Super, la película de Broly, se están haciendo filtraciones, spoilers... Bueno, no voy a hacer spoiler de nada de la película, pero sí que lo que voy a decir es que un modder cómodo hace tiempo reveló o intentó revelar un data timer. ¿Qué es un data timer? Pues un data timer, nada más y nada menos, es básicamente lo que viene siendo, pues bueno, pues contenido del juego que está encriptado y que los programadores han dejado el código a medio hacer para, en un futuro, seguir añadiendo contenido. Esta persona en el data timer se supone que sacó una versión de Gogeta y de Broly de Dragon Ball Super y la de Broly se ha confirmado. Ahora faltaría la de Gogeta, que no se sabe. Deciros en este vídeo también, aprovechar que ha salido el último tráiler de la película Dragon Ball Super Broly, que ya no van a salir ninguno más y que el mes que viene tendremos la película, y que por supuesto ha salido ya el tráiler del nuevo modo de juego del Dragon Ball FighterZ. Esto quería comentarlo aquí antes de empezar el combate, quería hablar sobre ello. Y nada chicos, básicamente vamos a irnos a combates online y vamos a probar este personaje, ¿vale? Para empezar, nos vamos a ir al entrenamiento, vamos a ver qué encontramos con Gogeta antes de hacer el combate final, a ver qué nos encontramos, ¿no? Por así decirlo. Bien chicos, añadimos la música del juego ya, ¿vale? Vemos esta versión de Gogeta realmente increíble, con lo que viene siendo, pues bueno, pues las abrazaderas un poquito cambiadas, no como en la película de Janemba, y en la versión base. Vamos a ver si este Gogeta puede abarcar todo lo que abarca en la película de Dragon Ball Super. Vamos a, por ejemplo, poner a Cell y vamos a irnos a entrenar básicamente al torneo de poder. Vamos a ver las habilidades que tiene este personaje, y luego vamos a hacer un combate contra el señor, pues bueno, básicamente Veroli de Dragon Ball Super, como he dicho antes, ¿vale? Realmente esto puede ser genial, ¿vale? Puede ser genial. Vale, vamos a quitar lo que viene siendo... Vale, ocultamos esto. Vale, genial, muy bien. Vale, pues habilidad primera, Big Bang cabe a meja de Gogeta. Creo que eso la gente lo conoce, ¿no? Esta habilidad, la gente la conoce, y es realmente una auténtica pasada. Tenemos el impulso castigador, la super danza loca, vale, y la carga máxima. Vale, hasta ahí todo correcto. Aquí tendríamos el castigador final, que voy a hacerlo a cero en primera forma. Vale, castigador final. ¡Wow! ¡Wow! Vale, tenemos el castigador final y el castigador de almas. Vale, realmente brutal. Vamos a tirar otra vez el castigador de almas. Vale, y ahora tendríamos lo que viene siendo... Bueno, el super saiyan blue, pero que vamos a intentar el ki ponerlo de forma normal, ¿vale? Tirar Big Bang cabe a mejas. Perfecto. Vamos a tirar Big Bang cabe a mejas, impulso castigador. Básicamente para gastar... Gastar todo lo que viene siendo el ki, ¿vale? Vale, tendríamos el super saiyan. Perfecto, de Gogeta. Aquí tendríamos a Gogeta en su estado de super saiyan, ¿vale? Realmente brutal. Realmente increíble. Y ahora yo creo que podríamos comprobar... Ahí va. El super saiyan blue. Chicos, ¿estáis listos para ver a este Gogeta super saiyan blue? ¿Estáis listos? Yo desde luego sí. Atención, ¿eh? Ahí está Gogeta en su versión... Pues bueno, pues super saiyan blue. Como veis, el peinado y todo realmente es una auténtica pasada, una auténtica locura. Es muy característico de Gogeta. Realmente a mí me parece una locura este personaje. Lo vamos a ver aquí. O sea, realmente este personaje es una auténtica pasada. Como estáis pudiendo comprobar, este personaje aquí es brutal, ¿eh? Este personaje aquí es brutal. Gogeta de Dragon Ball Super. No me esperaba tenerlo así en el canal. Vamos a hacer unas capturitas. Vamos a quitar esto. Vale, perfecto. Vamos a darle el impulso. Dios. Claro, es que ahora se me pondrá también en Super Saiyan. Pienso yo, ¿eh? A ver. Sí. Sí, 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 sí. Aquí tenéis su versión en Super Saiyan, ¿eh? Realmente brutal. Brutal este Gogeta. Bien, chicos. Pues yo creo que ya os he enseñado a Gogeta así por encima. Ahora sí que habría que ir a lo que viene siendo el combate. Y habría que darle bastante, bastante caña. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de poder enseñaros estos mods, estas aventuras. Podéis encontrar en XenoverseMods.com este mod, ¿vale? Podéis encontrarlo en XenoverseMods.com. Es reciente. No lleva apenas nada de tiempo. Y realmente es brutal. Encontrar a gente que haga mods así realmente es brutal. Espero que esto esté en el juego, ¿vale? Pero de momento nos vamos a tener que conformar con Gogeta y Broly, ¿vale? Con Gogeta y Broly en forma de mods. Vamos a luchar en Planet Muraiza. Y madre mía, Saiyans. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Estoy un poco nervioso, tengo que decirlo. Pero bueno, vamos a intentar hacer el combate la mejor forma posible. Como siempre, un like ayudaría un montón al canal. Apoyaría la serie. Y vamos a intentar ganar a Broly de Dragon Ball Super. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí en el mapa. Pues bueno, de Dragon Ball Super, Broly. Perfecto. Lo hemos intentado dar una... Uy, no te he dado. Joder, me está dando... Me está dando canela en rama, ¿eh? Me está dando canela en rama. Mierda. Fuera. La evasiva no la habíamos echado antes. Vaya, hombre. Te he pillado. Le he pillado bien. Nos transformamos en Super Saiyan. Perfecto. En Super Saiyan la cosa va bien, ¿eh? En Super Saiyan la cosa va bien. Vaya, hombre. Vale, perfecto. Vamos allá. ¡Ay, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha hecho pupa, me ha hecho pupa, ¿eh? Me ha hecho pupa. Me ha hecho pupa. Atención que me ha hecho pupa. Vale, pues voy a la Super Saiyan Blue. Perfecto. Qué guapo está este mapa, de verdad. Qué guapo está este mapa. Vale, ahora me está dando... Me está dando lo que viene siendo para el pelo. Vale, me está dando además bien. Me está dando bien, ¿eh? Me está empotrando. Lo que viene siendo una empotrada, padre. Una empotrada, padre. Vale, me envía Cuenca. No pasa nada. No pasa nada. Me gusta el título, porque en el título se llama Joven Song 1, ¿sabes? O sea, Broly Dragon Ball Super, pero se llama Joven Song 1. Brutal. Brutal lo que te puedes encontrar en la comunidad de modders de Dragon Ball Xenoverse 2. Y brutal que te puedes encontrar con que... Con que Broly te revienta, ¿eh? Te puedes encontrar con que Broly te revienta. Pero vamos a intentar ganar el combate, ¿vale? Fuera. Vale, mira, lo reviento. No. Mierda. Grande y seca. Vale, me ha hecho daño. Castigador final. Me ha hecho daño, pero con el castigador final creo que lo puedo reventar, ¿eh? Lo reviento. ¡Hola! ¡No lo he matado! No lo he matado. ¿Cómo es eso? Queda en 55 segundos, ¿eh? No me la juego. No... Bueno. Me la estoy jugando. No me pienso curar, ¿eh? Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. ¡Vamos! ¡Vamos, Ajems! ¡No! Hostia, la cosa está chunga, ¿eh? ¡Me ha dado por una bola! ¡Me ha dado por una bola! ¡No me lo puedo creer, Saiyans! ¡No me lo puedo creer! Pues nada. Si queréis una revancha, ya sabéis, darle un buen like al vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. No olvidéis mi cuenta de Mixer y mi cuenta de Twitch. Las vais a tener en la descripción. Así que muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao, chao!